Mira, para que vean que no somos racistas y no le vayan a morder el trasero aquí al camarógrafo, pon a ver que hay atrás porque dije que mordían el trasero. Ahí tienes buenos perros. Comandante, ¿cómo está? Pues aquí, mire, como que estableciendo la seguridad aquí de lo que es la Copa Davis. Oiga, usted para no aburrirse tiene mujeres guapas. Mira, da la vuelta para allá. Y luego el 20 para acá. La segunda que viene el agruzamiento montado también de igual manera. Y el otro para que vean que no somos racistas. ¿Cómo te llamas, hija? Lorena. Lorena Núñez Castañeda. ¿Y te gusta montar a caballo? Sí, la verdad me encanta. ¿No te cansas? Pues es parte. ¿No te ha tirado el caballo? Gracias a Dios no me ha tocado caerme, pero tampoco descartamos una caída. ¿Pero te has ido a galope en pavimento? ¿Has tenido que meterlo duro? Claro que sí. ¿Y a quién has perseguido a galope? Pues me tocó atender un servicio, de hecho aquí cerca. De que escuchaban unos ruedas extraños en la casa habitación. Pero pues no encontramos nada. Bueno, pues llegamos. Llegamos al apoyo con los compañeros. Claro que sí. Esto se ve solamente en Guadalajara, Jalisco, tierra de mujeres. Zapopan. La verdad, la regué aquí en Zapopan, perdón. Ya traemos lo de la canción de Guadalajara, Guadalajara, pero también ahí. Si ve, estamos en Zapopan, pues también es lo mismo. Encuentras mujeres por todos lados. A caballo, con perro, en el camión, en cualquier lado. ¿Por qué tanta mujer guapa? Ah, pues aquí es la tierra de las mujeres bonitas. Pues muy bien, comandante. Esto es de Primer Mundo. Corte, cari.